Y pues bueno amigos, evidentemente una de las razones primordiales de estos videos es invitarlos a todos ustedes a que conozcan Cuautla, un sitio lleno de atractivos turísticos, balnearios, la ruta de Zapata, las haciendas de verdad están preciosas, vamos a irlas presentando pues a medida de lo posible, también les recomendamos los referentes gastronómicos que vamos a ir proyectando en nuestros videos, Cecina, Barbacoa, el Guasmole, hacen un encatahuatado las verdolagas que como ustedes, bueno algunos de ustedes sabrán, es mi guisado favorito, pues bueno, conozcan todo esto, el tepache, los mercados, la gente de verdad que es extraordinario, el calorcito está muy rico, no llega a ser, bueno a mí me parece que no es tanto calor como el de Cuernavaca y bueno con todos estos oasis pues son de indudable visita. Heroica e histórica Cuautla de Morelos, se encuentra privilegiadamente ubicada a tan solo 105 kilómetros de la Ciudad de México, a 120 de Puebla y a tan solo 50 de la Ciudad de la Eterna Primavera, Cuernavaca. Este destino es muy visitado por sus bellos balnearios y clima perfecto que lo hacen un paso obligado en el estado de Morelos. Agua y Dionda es uno de los centros deportivos más importantes del estado, se encuentra a pocos minutos del centro de Cuautla. Cuenta con aguas azufradas que son benéficas como tratamiento alternativo para diferentes padecimientos. El costo de acceso es realmente popular, tiene albercas privadas, áreas verdes, aparatos al aire libre, spa, masajes, etc. Un gran lugar que no puedes dejar de visitar en tu paso por Morelos. Para aquellos que nos gusta el folclor y sumergirnos en las entrañas del pueblo para conocer su espíritu y esencia, realizar una caminata por sus calles implica enamorarte de sus costumbres, la fuerza y determinación de su gente trabajadora. Los olores, colores y sabores de nuestros mercados tradicionales, como este, el famoso Mercado Viejo. Ahí puedes encontrar una infinidad de antojitos como la barbacoa, tacos acorazados, tepache, guisados como las famosas verdolagas, el tradicional guasmole, la deliciosa cecina y un interminable etc. La gastronomía de Cuautla realmente te sorprenderá. Te pares donde te pares, habrá cientos de opciones para cualquier gusto o presupuesto. Prueba de ello, el Mercado Nuevo, que nos dejó cautivados con su sazón casero y su gran pasión para elaborar sus recetas originales. Con un poquito de papa y pues bueno, se ve bastante genial, pero el platillo principal de esta película es el guasmole, que nos estaba platicando la señora de aquí ocurrente muy amablemente, que nada más es el guaje con la salsita del jitomate. No lleva a otra cosa porque evidentemente ella nos comenta que pues se opacaría el sabor pues precisamente de esta vaina, que es el guaje. Vean nada más que espectacular, lo pueden preparar con carne de res o de cerdo. Las verdolagas también dicen que son muy buenas aquí, ¿verdad? Unas verdolagas también con espinazo. Sí señora, se huele todo muy rico y sabe. Esto es el guasmole, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Oh, qué rico! Pues bueno, vamos a probar este guasmole en búsqueda del mejor guasmole de Cuauhtla. De verdad esto tiene un gusto extraordinario, pocas veces lo consumimos. Evidentemente aquí con esta vaina que se da por doquier, pues lo pueden hacer sensacional. Y esto se come así, hay que cucharearle con la tortilla, como decía mi abuelo. Incluso se enojaba si no lo hacíamos así. Gracias. La amable señora que se encuentra frente a nosotros, es el famoso clemole, lo que conocemos como mole de olla. Aquí lo hacen y lo mencionan como clemole y también lo pueden hacer verde. Esto es una particularidad que pues no es muy común de encontrar. Y amablemente me hicieron favor de ponerme un poquito de salsa macha. ¿Ustedes saben qué es salsa macha? Pues sí, como su nombre lo dice, puro chile verde molido. No sé si le pongan alguna otra especia. No, verdad, no deben de ponerle nada. Un puro chile así. Y a ver qué tal me va mis queridos dos suscriptores. Ya me terminé mi guasmole, el cual fue harina de otro costal y ahora la salsa macha. En Bambú Limón, un espectacular restaurante, pudimos probar cualquier cantidad de platillos hechos con gran amor y apegados fielmente a sus recetas tradicionales y otras tantas reinventadas magistralmente por el chef. Definitivamente un imperdible gastronómico de esta sorprendente ciudad. Uno de los placeres invaluables de recorrer a pie los rinconcitos de nuestro país es conocer a gente extraordinaria, como nuestro amigo Rubén, con el cual platicamos por largo tiempo, nos dimos cuenta de su grandeza intelectual y humana. En hornos de piedra antiguos, como se cocinaba en los viejos tiempos, ¿verdad señor? En los viejos tiempos, cuando comían los españoles, cuando lucharon contra los aztecas y los tlaxcaltecas traidores, se unieron a los españoles para vencer a los aztecas. Claro amigo, usted de verdad que es un gran historiador, ¿verdad? Sí, conozco la historia de México. ¿Ustedes de aquí o de dónde es, amigazo? No, yo soy de la tierra donde se dan los hombres, el grábalo. No me vaya a decir que de Jalisco. No, no, la tierra donde se dan los hombres, de la Costa Grande de Guerrero. ¿De la Costa Grande? Allá en Ixtapas y Guatanejo. Allá en Ixtapas y Guatanejo. Ah, ya, ya, ya. ¿Allá es Tierra Caliente o...? Tierra Caliente. Allá se dice guache, mis cochos de guerrero. No, los guaches son para Tierra Caliente y los cochos de... Por eso le preguntaba que si era Tierra Caliente o está ahí, no es Tierra Caliente. No, también es caliente, pues es caluroso. Ah, y pues los calentanos son los que dicen guache, mis cochos. Estos es para allá, Pateloloapan, Arcelia. Arcelia. Caminando, Placeres del Oro. Exactamente. Por eso, allá ahí tiene su canción. Dice un amigo que es de Inglaterra. Inglaterra. Inglaterra Caliente. Sí, de allá. Aquí hay una canción que dice, Miranda, no es bonito. Ahora, ¿qué voy a ver? Lo parezco, es lo que sé. Qué bonito es Arcelia, de la Tierra Caliente. La tierra donde hay gente de mucho corazón. No, yo soy de la Costa Grande, la tierra de los Dalianas. De los Dalianas. Me dijeron a hacer la historia aquí en 4.812. Sí, así es. Y me dijeron que serán los hombres. De hombres y mujeres hermosas. ¿Y qué me dice de Coajinicuilapa? Mira, Coajinicuilapa pertenece al estado de Oaxaca. No, esto, vea, guerrero. No, pero usted dice Pinotepa. No, Coajinicuilapa, Olinda, Oaxaca. Contra el estado de Guerrero, ese límite, Coajinicuilapa. Y después Pinotepa, allá de Oaxaca. Sí, Pinotepa, Nacional Oaxaca. Así es, señor. La tierra de Bendito Juárez. Claro. De los Flores Vagón, de Porvillo Díaz. Tierra de las Tlayudas y del Mole. Tlayudas y del Mole. Pues bueno, ya se dieron cuenta de qué clase de personas. De verdad que un gran señor y una persona que tiene unos conocimientos. Claro. Que ni nos imaginábamos encontrar aquí. En la Ciudadela. En la Ciudadela, claro que sí. En la Ciudadela, claro que sí. En la Ciudadela, al 71. Ahí estuvo el movimiento de octubre, ni perdón, ni olvido. Así es, señor. Muchísimas gracias. Y después, te desea al Instituto Estudio Superior del Estado de México, la carrera de licenciado de administración industrial, saber y saberlo hacer. Aquí nos topamos con cada personaje y aquí el señor nos dio una idea fantástica. Rubén Norberrigos. ¿Perdón, señor? Rubén Norberrigos. Nuestro amigo Rubén de Dor... Ah, no es cierto. Nuestro amigo Rubén. Norberrigos. Una idea fantástica, perdón, estoy tan emocionado de haberlo conocido realmente. Gracias. De hacer una agenda con puro papel que él recicla, que se encuentra así en la calle. Y ahorita, pues... Volantes. Volantitos que le dan. Ahí está, ya ven. Ustedes pueden recibir el volante, no sean groseros con la gente que los da. Deben los volantes. Que ya tienen una buena idea para darle una funcionalidad, ¿eh? Ahí está. Fantástico, señor. Lo felicito. Sí. Y ahorita más con lo que está sucediendo en Brasil, en el Amazonas, todas las hectáreas de selva que se están incendiando, esta es una idea fantástica y cae como anillo al dedo. Muchas gracias por la idea y ojalá que la repliquemos. Además, hay que tener cultura de la limpieza. Es lo que le falta al mexicano. Así es. Es muy cochino, no tiene cultura de limpieza. Cierto, señor. Quiera que va, grábalo, ¿eh? Donde quiera que va, tira papel o escupe la calle o tira la colilla de cigarro. Que tengan cultura, que haya limpieza. Cierto, señor. Y un gran fantástico, señor. Y por la economía, y por la economía sobre todo. Exactamente. Y el medio ambiente, señor, que, por ejemplo, ya usted no contribuyó a que se talara otro árbol para la producción de papel, ¿no? Exacto. Bueno, felicidades, amigo Rubén de Dor, y estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias, señor. Un gustazo y un privilegio haberlo conocido. Mil gracias. Al contrario, un placer vivo. Gracias. Felicidades y saludos a todo México. Muchas gracias. Que vengan aquí a Cuautra, Cuautra histórica, heroica, la ciudad más importante de todo Morelos y de México. Claro. Gracias, señor. De nada. Como su nombre lo refiere, esta ciudad ha sido testigo fiel de dos grandes movimientos históricos nacionales, la Independencia y la Revolución Mexicana. Uno de los personajes más emblemáticos y queridos por el pueblo mexicano, yace aquí en Cuautla. Puedes tener la oportunidad de llevarle un presente a este gran revolucionario al que tanto le debemos, Emiliano Zapata. También muy cerca de Cuautla se encuentra a Nenecuilco, poblado donde nació Zapata. Conoce su casa-museo y deleítate con una colección maravillosa de fotos y archivos históricos importantísimos para nuestro pueblo. Conoce las enigmáticas y bellas historias. Haciendas de la Ruta de Zapata, donde encontrarás testimonios de la historia desde sus raíces. Para llegar a Nenecuilco y las Haciendas de la Ruta de Zapata, lo puedes hacer con tu vehículo, o bien tomar el tren turístico que sale en la Alameda de Cuautla. En este paseo puedes encontrar diferentes opciones de destinos a elegir. Siempre irás acompañado de algún guía que estará dispuesto a ayudarte y orientarte en toda la ruta turística e histórica. En la vieja estación del tren encontrarás el marco perfecto para tomar cientos de fotos y conocer la importancia de este medio de transporte para el desarrollo y crecimiento del estado de Morenos. En este particular museo puedes conocer a fondo cómo era transportarse en este medio tan importante, recorrer sus vagones, conocer su historia, detalles y particularidades que te sorprenderán. Aquí conocerás la única locomotora a vapor que aún funciona en todo México, la 279. Esta pieza histórica es tan importante que se inmortalizó, también, en los billetes conmemorativos del centenario de la Revolución Mexicana. Es realmente espectacular verla en vivo. Para resumir, Cuautla es una localidad con mucha historia y cientos de opciones turísticas. Tiene gente maravillosa que caracteriza a nuestro pueblo mexicano, siempre con la actitud de ayudar, de proporcionarte experiencias únicas y que se desviven por brindarte una generosa hospitalidad que te hará sentir como en casa. Bueno, si no eres casado. Nos despedimos con una compilación de fotos de este gran e imperdible sitio del estado de Morelos, Cuautla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!